van a alasar las perlas de Dios, van a alasar las perlas de Dios, esas son personas que serán guiadas por el Espíritu Santo alabamos en el nombre de Jesús pero que más aprendemos aquí, miren como dice el Señor, dejarlos como los puede enseñar a esas personas, esas personas son ciegos y posiblemente la gente diga, no yo soy ciego, yo tengo bebista pero no, son ciegos, son ciegos, guías de que dice la palabra de Dios guías de ciego, como usted, ahora yo le hago una pregunta usted teniendo la vista, le permitiría, usted teniendo la vista, permitiría que un ciego le dé la dirección a usted se dio cuenta, ciego, guías de ciego, así anda la humanidad, ciega, anda perdida, anda ciega sin Dios, sin esperanza, y muchos de las personas tienen esa tendencia a qué a querer marcarte el camino, a querer marcarte la dirección no hazlo así, hazlo así, no hace esto continuamente usted va a escuchar personas que le están diciendo así pero por qué mejor no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios porque mejor no le decimos al Espíritu Santo, mejor ser tú Señor el que me marques el camino, ser tú el que me lleves a mi destino Señor amado porque si tú empiezas a escuchar la voz de todas las personas aquel te va a decir una cosa, aquel te va a decir otra, aquel te va a decir otra pero tú siempre vas a andar buscando, te lo vas a hacer como un ciego guía de ciego y cuál es el peligro de formar parte de los que son ciegos dice la palabra de Dios aquí cuál es el peligro, es que ambos caerán en un hoyo y cuando se refiere la Biblia a esto, significa siempre andarán en peligro y hasta en peligro de muerte los ciegos que se caigan en un hoyo posiblemente se maten alabamos en el nombre de Jesús ese no es el deseo de Dios para tu vida el deseo de Dios para tu vida es que tú puedas entender que hay alguien que está dispuesto a guiarte hay alguien que ha dado su vida con ti para darte dirección hay alguien que quiere que tú seas feliz hay alguien que quiere verte prosperado, bendecido pero solamente necesita que tú decidas en tu corazón abrazarlo, a él tomar su mano y decirle, dulce Espíritu Santo, ven sobre mi vida por amor a Cristo ven y dale la dirección de mi vida ayúdame a criar mis hijos ayúdame a llevar mi matrimonio adelante ayúdame a llevar mi negocio adelante ayúdame a llevar mi anhelo, mi vida adelante una persona que no ponga a Jesús que no ponga al Espíritu Santo como ese guía pues es una persona que no va a prosperar es una persona que no va a avanzar en la vida no importa cuantos anhelos tú tengas no importa cuantos deseos tú tengas no importa cuantas buenas intenciones tú tengas si no está la dirección del Espíritu Santo en tus buenas intenciones no se va a poder lograr nada el Señor mismo lo dijo apartados de mí, nada podréis hacer alabándose el nombre de Jesús entonces, de ahí que viene la palabra es lo que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios aquí tenemos que aprender las personas que le han rendido su corazón a Cristo son las personas que son dirigidas por el Espíritu Santo vuelvo y repito ¿de qué manera el Espíritu Santo te va a guiar? ¿de qué manera el Espíritu Santo te va a recordar? a través de la palabra dice el Señor, a través del mandamiento quiero decirle algo, amado ¿cuánto le gustaría ser dirigidos por el Espíritu Santo? ¿vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo? ¿queremos la dirección del Espíritu Santo? amén para tener la dirección del Espíritu Santo lo primero que vamos a hacer en este día es renunciar a nuestras tradiciones amén ¿usted está dispuesto a renunciar a sus tradiciones? ¿usted está dispuesto a decir no, yo que ya voy a dejar de creer lo que crea mi abuelito, mi papito no voy a dejar de creer eso para comenzar a creer en el mandamiento de Dios por ejemplo mandamiento de hombre dicen allí, mucho por allí oh, mucho bien dice, el que manda ¿cuál es su ayuda? mucha gente dice eso pero puede ser en la Biblia donde dice eso alabando el nombre de Jesús eso es mandamiento de hombre pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? el mandamiento de Dios dice el Señor dice temprano yo te buscaré amén entonces, si la forma es lo mismo no, no es lo mismo porque muchas veces el levantarse de madrugada no es la misma expresión que dice temprano yo te buscaré el que se levantó de madrugada sabía buscar otras cosas y se olvidó de Dios pero el que se levanta de madrugada a buscar a Dios es diferente la expresión eso es mandamiento de Dios amén entonces muchas veces dice la palabra de Dios muchas veces no porque el Señor dice ayúdate y yo te ayudaré ¿dónde dice la Biblia? eso es mandamiento de hombre eso es mandamiento de hombre ayúdate y yo te ayudaré la palabra de Dios dice porque yo siempre te ayudaré siempre te sustentaré siempre te daré con la fiesta de mi justicia hermano nadie se puede ayudar aquí por sí mismo usted no puede ni siquiera aumentar un día más de vida si Dios decide que un día tiene que partir usted no se puede ayudar a seguir viviendo si tu pelo Dios dice tu cabello Dios dice hoy día se cae tu pelo tú no puedes decir es que sigue ese pelo ahí si se cae ese pelo se cae nadie puede por sus propias fuerzas ser ayudado a sí mismo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios necesitamos usted quiere estudiar diga a mi Espíritu Santo ayúdame usted quiere conseguir ayúdame Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo ayúdame en el nombre de Jesús ayúdame usted quiere sanar diga a mi Espíritu Santo ayúdame ayúdame a sanar con la sangre de Jesucristo aleluya si usted quiere sanar diga Señor rompe las cadenas en el nombre porque dice la palabra que el Espíritu Santo obrame a Jesús con poder para ser dignos a los oprimidos alabamos en el nombre de Jesús todos necesitamos a diario la dirección y la guianza del Espíritu Santo alabamos en el nombre de Jesús yo no sé si usted la necesito yo la necesito a diario desde que yo me levanto yo necesito que Él me guíe yo necesito yo me empujo cada día no puedo salir de mi casa sin invocar su nombre no puedo salir de mi casa sin invocar el nombre de Dios y pedirle Señor Espíritu Santo en este día pongo mi vida en tus manos pongo Señor todo lo que yo soy en tus manos alabamos en el nombre de Jesús necesitamos cada día pedirle de Jesús Señor no voy a ir a trabajar Señor no voy a ir a que apoye Señor no voy a ir a hacer esto voy a hacer esto otro pero usted dirá Señor ve conmigo ayúdame mire como decía allá Moisés Señor dice si tu presencia que no me dijo Moisés Señor si tu presencia si tu presencia no va conmigo si tu presencia no va con nosotros yo no iré dijo Moisés ¿cuántos de ustedes le dicen diariamente al Espíritu Santo? Espíritu Santo si tu no me no me acompañas a esa lugar si tu no vas conmigo a esa lugar que no quiero ir a esa lugar como decía el Señor el tener esa dependencia del Espíritu Santo es decirle aleluya como el hombre que es ciego aleluya decirle que una persona quiere decirle dame la mano yo te voy a ayudar es como usted cuando ve un ciego al lado de ser el nombre de Jesús al frente de una calle en una esquina una calle peligrosa los cabros van y vienen y él quiere cruzar esa calle es ciego pero de pronto viene una persona que ve y le toma la mano y le dice yo te voy a cruzar a otro lado sin peligro ese es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no quiere que venga un auto un coche un carro de la vida un problema y te estrella y tú tengas que partir del escenario de esta tierra sin la dirección del Espíritu de Dios lo que Dios quiere es que Él quiere guiar tu vida ¿por qué no le das la oportunidad al Espíritu Santo? ¿por qué no le das? ¿cuántos de los que estamos aquí tienen alguna dificultad? amén no tenga pena no tenga pena de levantar su mano y decir yo tengo una dificultad ¿qué le parece? si nosotros ponemos esta palabra en práctica y le decimos Señor Espíritu Santo yo te quiero ceder esta parte de venir a toda mi vida para que Tú me ayudes a salir ayúdame a salir adelante de esta dificultad de este problema gloria sea al Señor alabamos en el nombre de Jesús póngase sobre sus pies en esta tarde gloria sea al Señor y vamos a orarle a Dios en este día vamos a decirle Señor no queremos ser ciegos diálogo yo no quiero ser un ciego ni quiero ser tampoco un ciego guía de otro ciego alabamos alabamos en el nombre de Jesús alabamos en el nombre de Jesús aleluya porque Dios no quiere eso para tu vida Dios no agrega eso para tu vida lo que Dios quiere es que Tú puedas ser una persona que le marques ahora el camino porque Cristo ha quitado la ceguera de nuestros ojos alabamos en el nombre de Jesús vamos a pedirle al Espíritu Santo en este día inclina su rostro y vamos a decirle en cualquier dificultad que usted tenga en esta tarde cualquiera sea la dificultad que usted tenga en esta tarde yo quiero que usted le diga Espíritu Santo toma el control de mi vida dile toma el control Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret en esta tarde Señor venimos delante de Tu presencia reconociendo que ha venido muchas veces nuestra vida y que ha dado dirección a nuestra vida que son las tradiciones que hemos traído de nuestros padres de nuestros abuelos de las costumbres Señor amado que hemos adoptado en el camino y reconocemos que son malas costumbres que hemos hecho cosas Señor amado que no aportan tu corazón y que muchas veces nos hemos aportado proclamando ser hijos cuyos Señor amado que en realidad Padre mío estamos lejos Señor cumpliendo mandamientos de hombre pero lejos del mandamiento de Dios por lo cual en este día Señor estamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret todo el demonio Padre mío que estamos operando en la vida nuestra y en la vida de cualquier persona aquí presente para que vamos a cumplir Señor tradiciones escapando así del mandamiento de Dios en este día Señor amado yo te ruego Padre mío destruye el nombre de Jesucristo todo el mandamiento de hombre toda la tradición hermano ponen esta obra viva el Dios viva el Espíritu Santo abra su boca que no viva los de orar quiero que usted le diga Señor Señor libérame de las tradiciones dígale el Espíritu Santo Señor libérame de las tradiciones dígale Señor quita mi vida la tradición quita mi vida un montamiento de hombre dígale yo lo doy en mi corazón Señor la verdad que yo nunca Señor he hablado de que he recibido en mi corazón permita que Cristo entre en su vida permita dígale Señor ver a mi vida Señor y tu sala en la dificultad muchas veces ha vivido tristeza muchas veces me he acercado a otra persona buscando la mitad del cariño y muchas veces me han detrabado muchas veces me han detido y sencillamente porque buscando en el lugar equivocado pero si hoy nunca es Dios dile Señor en esta tarde Espíritu Santo dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios dile Señor guíame dile Señor guíame de nuevo dile Señor guíame los que somos padres le decimos Señor guía a nuestros hijos si has tenido alguna desavenencia si has tenido algún problema algún proceso con algún familiar con algún con tu padre con tu madre con tus hermanos dile Señor dame el camino correcto para yo ser de buen testimonio y ganarme el corazón de mi padre de mi madre de mis hermanos ser guiado por el Espíritu Santo aprendimos que es la manera que nosotros hablamos que es lo que sale de nuestra boca cuáles son los comentarios que salen de nuestra boca cuáles son las palabras que salen de nuestra vida dime si te agrada vivir de esa manera hablando malo pensando malo constantemente yo no quiero más esa vida diré al Señor yo no quiero ser así Señor ayúdame Señor en el nombre de Jesucristo ayúdame Señor amado a cambiar mi manera de hablar mi manera de pensar dile al Señor de esa mano Espíritu Santo yo no quiero ser así yo no quiero ser así yo no quiero ser así con corazón tu gloria tu gloria mi majestad tu eres mi fuerza tu eres mi fuerza bendita bendita la vida bendita la vida bendita la vida la vida del Espíritu Santo yo quiero ser guiado dirigido por ti Señor yo no quiero ser un ciego guía de otro ciego déjeme diriga un ciego Señor yo sé Padre mío que ambos caerán a un pozo aleluya oh Dios mío oh Dios mío Santo yo te pido Señor dirige Espíritu Santo dirige esta niñez dirige los jóvenes Dios dirige los jóvenes y las mujeres los ancianos dirige los línees Padre mío oh Dios mío es mi ciudad Espíritu Santo me das tierra tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo te has bendecido Dios mío lléname Señor con tu amor con tu Espíritu lléname Señor lléname Señor con tu Espíritu gloria a Dios gloria a Dios lléname Señor tu amor tu am sensation lléname Señor lléname Señor que lléname Señor Con tu Espíritu Vígame Señor Vígame Señor Vígame Señor Con tu Espíritu Vígame Señor Con tu Espíritu Porque todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Estos son Hijos de Dios Dios les bendiga a Dios de guarda Hasta aquí en la parte de nuestra hermana con nosotros